Hay infinidad de misterios en la Tierra y fuera de ella que están por resolver, por revelar. Pero infinidad, más de lo que la gente se imagina. Realmente, sistemáticamente, digo porque muchos no han querido que se revelen, no se ha podido revelar ninguno. No han querido revelar ninguno. Porque hay ciertos tratados internacionales para que ciertos descubrimientos no se verifiquen, o sea, no se hagan públicos, con la excusa de que puede causar un shock a la humanidad por el hecho de que descubrimientos pueden afectar el negocio financiero multimillonario de religiones organizadas, que ganan miles de millones así. Sin hacer nada. Obligado. O bien la general teoría de la evolución, que se desarma, se destruye, si se enseña que no ha habido tal evolución, porque realmente no ha habido. No hay ni la más ligera muestra en la Tierra, ni fuera de ella, que haya algo evolucionado, ni que el universo se haya hecho de casualidad, de un bimbán, una explosión hace cientos de millones de años. Todo eso son teorías infundadas que no tienen ningún argumento, ni prueba ni nada. Y menos en la Tierra. Porque en la Tierra hay maravillas que no se han podido hacer solas, pero millones de cosas. Animales, aves, peces, insectos, reptiles, vegetales. Es imposible. Imposible. Si en un laboratorio científico, con expertos científicos, no se puede crear una célula, ¿cómo la casualidad ciega no crea cientos de millones de células? Y se vean creaciones. Que supuestamente, que al transcurso de millones de años, pues hayan aprendido cosas. ¿Y dónde están los eslabones? Para llegar a donde empezó el elefante, o el cocodrilo, o el pingüino, o el avestruz, o el mono. ¿Dónde está el eslabón? No hay. No existe. Bueno, pues hay cosas que la NASA sabe. No lo diría nunca. Pero así de claro. No lo diría nunca. ¿Y por qué? Por la presión que tiene de que eso no se diga. Porque puede afectar una vez más que la humanidad no está preparada. Porque claro, eso desvirtúa toda la historia de la humanidad totalmente falseada. Igual que hoy hay medios de comunicación que falsean lo que les da la gana y la gente se lo traga. Lo ha habido siempre. Siempre, siempre. Imagínense las religiones. Hay miles de ellas diferentes, ¿no? Pero usted dese cuenta de barbaridades y burradas que se han... Vamos, que la mente es un insulto a la razón. que para amenazar y presionar a la gente mediante hogueras, pues, por ejemplo, que te mueres y vas al infierno y eternamente te queman demonios y tal. ¿De dónde se sacan eso? De hecho, cuando la Inquisición quemaba millones de personas y les robaba sus bienes, a las personas que caían en manos de la Inquisición les robaban los bienes y se quedaban a irse con ellos. Hicieron cientos de miles de millones de ganancias fortuna. A los templarios que eran dueños de España y fuera de España les quitaron todo y les quemaron todo diciendo que eran brujos porque les debía al Vaticano y los reyes de Francia y otros miles de millones que pedían, pedían, pedían para vivir ellos bien y cuando no tenían para pagar pues no, eran herejes. Bueno, pues ahí voy a poner un ejemplo. En la Luna y Marte, claro, se han encontrado la NASA pero desde muchísimo antes del año 69 cuando se empezó la Luna con módulos lunares filmaron la otra cara oscura de la Luna y bueno, vieron edificaciones antiguas naves extraterrestres naves en plural en diferentes emplazamientos de la Luna y edificaciones debajo de la Tierra y fuera de ella antiguas estructuras bases llamadas así extraterrestres en la Luna por toda la Luna no han dicho nada los astronautas de hecho cuando el año 69 en junio mandaron a la NASA la primera expedición a la Luna con Erwin y Astrid y Astro pues ya sabían dónde le mandaban le mandaron cerca muy cerca a unos metros de una base subterránea extraterrestre que entraron o sea, entraron y se quedaron temblando una base debajo de Tierra que llevaba miles de años un topo de la Luna hizo algunas filmaciones y las sacó en Internet rápidamente porque su conciencia no le permitía guardar eso y guardar todo la NASA el personaje de la NASA que diga algo de lo que ha visto la Luna ese ya arruina su carrera es como por ejemplo lo que está pasando frecuentemente en Hollywood y en otros sistemas mundiales que cuando alguien denuncia las cantidades de crímenes a niños pedofiles ese ya no trabaja más en Hollywood ese ya es su carrera arruinada como digas la verdad y denuncies las monstruosidades que ha de mucha ya ese ya se acabó ese ya su carrera ha terminado ya tienes que tragar y callar y ver y incluso cumplir por cumplir con ellos para que sigas trabajando en la Luna hay infinidad de naves naves objetos voladores gigantesco gigantesco uno de ellos que filmó unos de la Polo 21 de las muchas peticiones que han hecho en secreto a la Luna para sacar materiales de una nave ya digo a infinidad una nave extraterrestre gigantesca la nave de la Polo 20 incluido allí en esa nave encontraron una mujer preparada no muerta ni enterrada ni abandonada no no una mujer bien preparada para que se la trajeran a la Tierra la dejaron en una cabina para que se la trajeran a la Tierra porque si hubiera muerto pues la hubieran enterrado lo hubieran quemado lo hubieran se hubieran llevado a otro sitio la dejaron allí para que se la traiga sabían que porque no olvidar una cosa que es muy difícil de contar la gente como está ya tan coaccionada pues el 90% de la humanidad no tiene ni idea de lo que ha sucedido y lo que va a suceder viajeros del tiempo pero señores si ya estamos casi 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 ya en el primer paso para hacer el viaje a la barra del tiempo pero si es que ya se hizo pero la gente como la han ocultado todo y le engañan y le engañan en el año 1943 el experimento de Filadelfia ya fue un exitazo un destructor norteamericano desintegrado y pasado a otro sitio y reintegrado otra vez el estriche con la marina norteamericana que muchos pasaron al pasado y otros al futuro silencio constantemente cada vez que se descubre algo silencio prohibido silencio hombre yo soy yo soy un personaje que más que me han prohibido a mí y amenazado a mis abogados porque he descubierto cosas que que va vamos desmampanantes gigantes dentro de rocas los nefelins dentro de rocas vivos bueno vivos entiéndame que no están muertos como la mona lisa no estaba muerta estaba preparada en estado de nocia cuerpos de demonios los cuerpos materializados de los ángeles caídos se hicieron cuerpos en la tierra para tener reacciones celulares con mujeres cuerpos de las mujeres traídas del futuro cuerpos de dinosaurios la cueva de Hércules un cronovisor pero se dan cuenta lo que significa eso se dan cuenta la mesa de Salomón que es un cronovisor para que vean los crímenes de la humanidad de toda la historia da igual en que tiempo pero se dan cuenta el peligro para muchas sociedades de satanistas de los que asesinos de monstruos que eso significa que se le denuncie y se vea donde empezó todo pero crímenes en todos los campos en todo en el Vaticano fuera de ellos en monasterios da miedo da terror hay naves por toda la luna y bases dentro de Bajo Tierra y fuera de ella montones y la gente pues la NASA vuelve a guardar silencio y todo el mundo silencio y a callar y a callar y van en contra de la raza humana o sea descubren cosas pero no las dicen entonces ¿para qué hacen viajes? ¿para qué cantan miles y miles de millones? ¿para qué? ¿para contener información y callarlo? pero que surdez más grande pero que la nave extraterrestre de Apolo 20 es gigantesca bueno voy en resumiendo llega el tiempo en que todos estos enismas y misterios se van a revelar o los voy a revelar para mí no es problema para mí no es problema el problema es que no lo dejan hacer para que la vea la gente y sepa la gente su verdadera historia para que vea la gente lo que pasó en el pasado ¿cuál es el principio de la humanidad? ¿qué hacemos aquí? ¿cómo Dios nos ha hecho? ¿para qué? ¿qué ha pasado en la historia de la humanidad? ¿quiénes son estos ángeles caídos? ¿dónde están? ¿quién creó los demonios? ¿quién creó los monstruos? ¿los gigantes? ¿los dinosaurios? bueno y no le permiten la UNESCO mandó quemar miles de esqueletos gigantes hallados en toda la tierra que pertenecen a la humanidad la han robado a la humanidad le han robado descaradamente a las razas humanas y han cogido los esqueletos gigantes los metían en cajas y los guardaban en secreto en las almacenes y prohibían hacer una foto en un periódico y luego la UNESCO mandó quemar miles de esqueletos gigantes quemarlos y silencio los medios de comunicación los medios de desinformación ya o la gente está despertando y dicen si los medios están engañando a todo el mundo si están están cobrando de aquí y de allá para que callen y digan lo que tienen que decir y lo que no tienen que decir o ya se está creando un sistema a escala mundial donde la gente ya sencillamente la entera la raza humana guarde silencio de por vida y ya no sean sino robots que no digan ni piensen ni hablen lo que no tienen lo que el gobierno mundial le diga que tiene que decir pensar en leer y no saber esa es la trama que han tenido durante miles de años y ya llega pero llega un cambio mundial después de eso yo revelaré que hacen esas naves extraterrestres en toda la luna quien hizo esas construcciones en toda la luna y por qué esa monalisa quien es quien creó la nave de la polo 20 esa gigantesca puede caber millones de personas para que la dejaron en la luna quienes la construyeron donde la construyeron con todo lujo de detalles además esa mujer de que familia era por qué de algo especial esa mujer por qué la dejaron allí bueno todos esos detalles los tiene que saber la mujer no los tiene que saber en un vídeo youtube eso no vale así porque es que ya me han engañado tantas veces medios de comunicación antena 3 que eso lo va a pagar eso está en la en el cajón de los recuerdos saldrá y verán lo que hay ahí metido Radio Televisión Española la alcaldía de Toledo con la Cove de Hércules amenazando a mis abogados hasta de muerte la alcaldía hasta de arruinar la vida en la carrera o la de su familia pero pero en qué mundo vivimos pero se da cuenta lo que está pasando bueno y claro no quieren que salga estos públicos y que Alberto Cano salva es que vengo como era monarca no hable por nada del mundo medios de comunicación usted en una prueba evidente clave con una prueba simple la gente dice pues es verdad en qué medio de comunicación del mundo es un detalle una prueba la prueba la prueba de algodón en qué medio de comunicación del mundo ha oído usted alguna vez decir se han hallado esqueletos de gigante en toda la tierra de los Nefelín ¿dónde están? ¿por qué no no las han enseñado nunca? con eso basta con eso ya basta si dios anda pues qué casualidad que eso no lo dicen nunca eso y mil cosas más que tampoco lo hacen yo he encontrado cuerpos hasta de demonios con cabezas de estos de los canos de Paracas dicen de Paracas si no haya eso claro en todo el mundo hasta debajo del Vaticano debajo del Vaticano hicieron hace unos años excavaciones y hacían esqueletos con cabezas alargadas debajo del Vaticano el Vaticino la colina del Vaticino un siglo antes del cristianismo estaba para espiritista y ocultista satanista esa colina en Roma y se ha utilizado continuamente ¿qué ha pasado en la historia? ¿quiénes son esas naves? ¿qué hacen en la luna? porque le voy a hacer un secreto y en Marte también ojo ahí hay gente a montones y los aviones que han deshabitado de la Bermuda ahí están ¿por qué construyeron esas naves? tanto en Apolo 20 como en las demás las construcciones artificiales subterráneas o en la superficie de la luna y en Marte ¿quiénes son? ¿dónde están? ¿por qué las hicieron? ¿con qué fin? ¿por qué las dejaron en la luna? lo tiene que saber la gente vuelvo a repetir no en un vídeo de Youtube porque aparte me plagian lo han hecho varias veces y luego hacen libros pero si a mí no me mencionan ellos copian lo pasó con Machu Picchu me copiaron y mira lo que pasó dije ahí va a ser esta terrestre abajo de Machu Picchu y luego ya en Stonehenge lo mismo la calzada lo gigante lo mismo en Puma Pum lo mismo Vestra que diga algo pum y luego lo prohíben lo acordonan y lo prohíben no lo voy a decir hasta que no llegue si es la punta de Dios que esto salió este año posiblemente se va a llevar un shock con la emoción pero la gente lo va a comprender la humanidad lo va a entender que da onda ahora entendemos no olviden una cosa pero aparte de que eso será otro secreto ¿cuánto tiempo se creen que va a durar? que ya lo ya dijo en el año 1943 el experimento Filadelfia ya lo hicieron se le fue de la mano por lo grande el destructor el DJ norteamericano preparando la inversión se le fue de las manos el experimento se desintegró un destructor norteamericano pasando del Filadelfia a Norfolk y vuelta y los marines desaparecieron la mayoría eso ya fue un exitazo pero ¿qué cree que no han pasado ya la varía del tiempo? que no hay medio no lo dirían nunca yo lo diré recuerden los viajeros del tiempo juegan un papel decisivo en toda la entera y completa historia de la marina y le voy a decir una cosa que le va a sorprender viajeros del tiempo pasaron y vieron y filmaron Adán y Eva incluso en el momento que comieron del árbol prohibido incluso filmaron el árbol de la vida con el cual tenían que comer y tendremos que comer la humanidad para vivir otra mente comprenden que hay secretos y enigma donde hay montones de organizaciones de todo tipo que gobiernan el mundo no políticos sencillamente que controlan y viven del mundo y esclavizan al mundo que ganan cientos de miles de millones que estos descuentos no quieren que se hagan públicos porque se hagan públicos y se harán sus organizaciones todas abajo porque se va a ver el fraude gigantesco no solamente el fraude de las votaciones norteamericanas que ha sido un gigantesco sino en general ¿quién formó estas organizaciones? miles de religiones religiosas satanistas etcétera etcétera ese es el problema a escala mundial Alberto Ganao se dice este lo hablan en su reunión este que no le podemos eliminar porque tengo baraca este de un plumazo dicen de Alberto Ganao este de un plumazo pon una entrevista televisiva y derrumba el sistema completo le da temblor que no hable que no hable y voy a hablar conocerán la verdad digo sobre esto y la verdad los directará